Este es nuestro compañero Julián Chabert también esta noche para hablar de Donatón y de la gran cantidad de historias solidarias que hay en torno a eso. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. En este caso desde Algarrobal de abajo, en las heras, detrás mío, a unos 10 minutos en auto, la ciudad. Y en la ciudad, obviamente, una realidad de chicos encerrados que salen poco, mucha play. Acá, a 10 minutos, absolutamente otra realidad. Yo estoy en un monte, en el norte de las heras, es más, atrás mío queda el aeropuerto. Y fíjense en lo que es este espacio de juego de los chicos. Es una maravilla y nos hace acordar mucho de nuestra infancia. Hay hasta un chico a caballo, la pelota, las chicas. Todo el mundo jugando en este cerro. Y debajo del cerro, que yo los voy a llevar también a que lo vean, está el asentamiento Las Viñas. Estos chicos son de este asentamiento, viven acá, obviamente, una circunstancia de mucha necesidad. ¿Por qué llegamos hasta acá? Para contarles la historia de Margarita. Una madre de seis chicos que se desvive por ellos, igual que la historia de Mabel, que los tiene en inmejorables condiciones. Todos estudian, todos tienen sus estudios del centro de salud. Digo, una madre que hace todo bien en una necesidad extrema, como están viendo ahora. ¿Por qué le mostramos esto? Porque a estos chicos y a estas familias estamos llegando con la donatón que termina este sábado. Acá van a llegar los alimentos que vos dones, la plata que vos dispongas. Así que, bueno, eso es lo que le vamos a mostrar en la jornada de hoy. Rápidamente nos llama Julián Chávez, recién nos adelantaba algo de lo que se viene, además porque toda esta semana se ha trabajado y mucho, durante mucho tiempo, pero bueno, ya esta semana llegando al punto final para lo que será la donatón. Todavía están a tiempo de hacer sus donaciones para colaborar con estas historias, como la que trae Julián. Y ya mismo le damos la bienvenida a hola Juli, buenas tardes. Noelia, Tanito, el gusto de saludarlos. Bueno, les decía, historias de madres que hacen lo imposible por tener a sus hijos de la mejor manera. Y quiero empezar por esto, porque van a ver que hay un cambio acá. Es la comida de la donatón que va por cada chico y se le ha sumado comida, que es del comedor hornerito. Y se le ha sumado ropa, porque así vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los comedores, aportando nuestra comida. Los comedores ponen lo suyo y de esta forma a cada familia llega. Como ven, una cantidad de comida bastante interesante, que puede alcanzar para una o dos semanas. Y en este caso, ropa. Todo esto va para Margarita, que tiene seis hijos, uno de los cuales tiene brazos, que es la más pequeña, que se llama Einul, que es preciosa. Margarita, seis hijos y tenés 28 años. Sí, Julián. Empezaste muy joven. Sí. Vos sabés que hicimos la historia de Mabel, y se los cuento a ustedes. Después de la historia de Mabel, que es esta madre de dos chicos que está sola y que los tiene impecables, que está cerca de acá. Mucha gente llamó para donar. Y me dicen, sos un ejemplo en el barrio de cómo tenés a tus hijos, que van todos a la escuela, que van todos al centro de salud, que tenés todos los estudios. Me imagino que debe ser un esfuerzo grande. Y sí, siendo sola con mis hijos, sí. O sea, no estoy sola, estoy con mi pareja, pero sí, cuesta muchísimo. Si el niño no toca el micrófono, no es normal. Si lo toca, quiere decir que es un niño curioso. Trato de darle lo mejor, le enseño de lo más mínimo hasta lo más grande. Decía que le enseñó muchos valores. Contame cómo es eso. Sí, los mismos valores que me enseñaron a mí desde chica, de valorar hasta lo más mínimo hasta lo más grande. Lo que más nos ven, mejor. Pará, bella, pará un poquito. Perfecto. Bueno, ha sido un año bravo para ustedes, obviamente. Sí, bastante bravo. Bastante bravo. Además, yo hace poquito salí a estar en aislamiento porque me dio positivo en coronavirus. Y gracias a Dios tuve ayuda de Gaby, del comedor, y de varios vecinos. Lo único, el gobierno no me pudo dar ayuda porque llamé y al no poder salir yo no me pudieron dar nada. Pero el comedor te ayudó mucho. Sí, el comedor me ayudó bastante y yo se lo agradezco muchísimo a Gaby. Un paso por detrás tuyo. Andrea, que es del comedor Hornerito, y les contaba. La ayuda nuestra más la ayuda de los comedores. Así vamos a estar trabajando y va a ser la mejor manera. Me decías que es una madre, que es un ejemplo para muchas de las madres en el comedor. Sí, particularmente conozco a Marga y sus seis hijos y bueno, la pelea bastante bien. Ahora, ustedes están al lado de las familias todo el tiempo porque hoy me decía, Julián, vamos a buscar comida, vamos a buscar ropa, hay muchas cosas para llevarle. Y particularmente sí, charlamos, ella nos cuenta lo que le pasa, lo que necesite y lo que está al alcance nuestro, nosotros le ayudamos. Todos los días. Y todos los días si se puede y si pudiéramos más, bueno, pero es lo que llegamos a conseguir siempre, le damos lo que podemos. ¿Por qué estamos con la gente del comedor? Permiso, me voy a despedir con el fondo del asentamiento, Gerardo. ¿Por qué estamos con la gente del comedor? Les vuelvo a recordar, la ayuda de la Donatón va a los comedores. La gente de los comedores que conoce a cada madre es la gente que va a traer la ayuda a cada casa. Por eso es que nosotros vamos a trabajar con los comedores porque son los referentes del barrio. En este caso, Margarita, una madrasa de seis chicos, un asentamiento con muchísimos chicos. Acá va a estar llegando tu ayuda, quiero que lo veas, quiero que entiendas dónde va a llegar tu ayuda. Y nosotros vamos a estar llegando con la cámara para mostrarte familia por familia dónde llega tu ayuda. Les recuerdo que queremos llegar a 3.000 kits de alimentos para 3.000 niños, para 3.000 familias y que ya estamos muy cerca. Entonces, estos últimos días, terminamos el sábado, son fundamentales para que podamos cumplir nuestro objetivo, el de ustedes y el de toda esta gente. Allí estaba nuestro compañero contando una de las historias, como hemos venido haciéndolo durante toda la semana. Una de las historias con las que ustedes pueden colaborar realizando la donación. Y lo que les vamos a pedir entonces, y se lo pido también al director, es que nos deje ahí los datos, como están al pie de la pantalla, donaton.org.ar y el 0800-266-4207, también está el código de barras. Acercase el teléfono y de alguna manera te viabiliza justamente para que puedas hacer tu donación.